Fue poquita cosa. ¿Ya está? ¿Ya está? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. ¿Qué tal, Loli? Bien, perfecta. Estoy contentísima. Muy bien. ¿De qué te operamos? Pues me he operado de una hembra de K. De K. De 4 y a 5. Me operé el día 21. El día 22 estaba en la cocina aquí, exacto. Perfecto. ¿De dónde te da pena? ¿Estás contenta? Contentísima. Los puntos ya me los han quitado. Acá vamos a quitar los puntos. Vamos a hacer otra. A ti que eres buena también. Bueno, bueno, bueno. Me ha costado yo tiempo que yo se voy. Pero usted tiene que bajar la chiquilla. Sí, cada día. Pero es que tengo dos cosas. Primero que somos de comer. Segundo que nos damos. Y tercero que me va a la cocina bien. Y estoy en la cocina. Estás comiendo al día. Pero tiene que bajar después. Sí. Pero ahora tú, si yo tengo sed. Y me tomo una cerveza. Me me tomo una cerveza. Oh, entonces ya no puedo. ¿Qué te voy a decir? Pero que son 81 años. ¿81 años? ¿82 el mes que viene? No, el mes que viene. ¿Qué te pillé ahí? Sí, sí, sí. Bueno. Bueno. Ahora te voy a llamar a la cervecita. Noli. ¿Qué? Saluda a la gente y dile cómo te encuentras y que te valía la pena operarte. Ha merecido la pena y ojalá que me tira cuatro meses sin dormir, sin salir, sin nada, sin poderme sentar y y nada. Y no ha merecido la pena estar tanto sacrificio. Si me hubiera pedado por la semana, mi hermano lo decía, ¿eh? Hay que hacer un marco. Saluda a tu hermana, que ella es... Mi hermana, gracias a mi hermana María Victoria, que es la que es conocente, señor, por las redes. Me he podido comunicar. Ella es seguidor, Beti. María Victoria. Besito. Besito. Bueno, nos vemos y demos consulta a tope. Bueno, pues. Adiós. Gracias y que se cuide. Besito. Besito.